¿Biden fue visto desorientado durante un evento del G7? En redes sociales circula un video en el que se ve a Joe Biden mirando hacia el lado contrario al que estaban viendo sus homólogos de Francia, Canadá, Japón, Italia, Reino Unido y Alemania durante un evento en el marco del G7 en Italia. Tras esto, la política conservadora Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia, busca al mandatario de 81 años para aparentemente llevarlo de nuevo hacia el lugar donde estaba el grupo de líderes. Esta escena generó miles de críticas en redes sociales, pues en plena campaña electoral por la Casa Blanca, los opositores del actual gobierno han señalado enfáticamente que Joe Biden no está en condiciones de ejercer el cargo. Sin embargo, si bien el presidente ha sido captado en momentos complicados, este video no muestra al mandatario estadounidense desorientado, en realidad estaba saludando a un paracaidista a quien le mostró el dedo pulgar en señal de aprobación. Un portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, publicó en su cuenta de X antes Twitter el video sin editar, donde se ve al paracaidista y al presidente Biden celebrando su actuación. ¿Qué opinas de este video? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darnos un like, suscribirte y activar la campanita para mantenerte al tanto de las últimas noticias. Gracias. 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 Gracias.